Hola, hola, que tal a todos los que se van a unir o van a ver esta transmisión Pues ya después de mucho tiempo sin transmitirles, sin poder llevarles algo de música Pues vamos a echarle un ratito bohemia A ver que les parece a los que se van a unir y a los que ya se están uniendo Ahí pongan alguna canción que gusten escuchar, algo de lo que yo he grabado O de alguna agrupación donde yo estuve y con todo el gusto se las complazco Siempre y cuando me la sepa, se las complazco Voy a contar esta canción, a ver que tal Algo que por mucho tiempo todos me pedían Y pues para que lo sigan checando, ahí está en las redes sociales Se llama Lamento de Amor Y para que lo chequen Hace tiempo que me agobia la tristeza El recuerdo de tu amor me hace llorar Me acompaña el sufrimiento donde quiera que yo ando Y no puedo vivir sin tu valor Por las noches le pregunto a las estrellas Que me digan si se acuerda de mi amor Mas no logro conseguir más soluciones En la larga luz entre la oscuridad ¿Dónde te has sido fiel? No lograrás encontrar Otro cariño como este Ven regresa por favor Por las noches le pregunto a las estrellas Que me digan si se acuerda de mi amor De mi amor Mas no logro conseguir más soluciones Que una larga luz entre la oscuridad ¿Dónde te has ido, mujer? No lograrás encontrar Otro cariño como este Ven, regresa, por favor Ya no quieras lastimar Tanto más mi corazón Que lo tengo doido De tanto padecer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!